La Secretaría de Ambiente de Capilla del Monte convoca a todos los vecinos a la campaña de recolección de residuos electrónicos, que se realizará hasta el día jueves 15 de noviembre. Podéis llevarlos a la Secretaría de Turismo en la estación de ferrocarril, de 7 a 21 horas, en la oficina de turismo en Ruta 38 y Figueroa Alcorta, de 7 a 14 horas, y en Espacio Cultural Las Chicharras, en calle Alicia 82, Balumba, de 10 a 16 horas. Recicla tus aparatos electrónicos por una capilla con menos basura. Municipalidad de Capilla del Monte.